Música Que alificarse a todo el mundo, aquí soy Fasor Freakarmin Trayéndoles el capítulo número 1 de Ephemeral Miniature Garden Que si, que la última vez había dicho que era el capítulo 1 Pero realmente no era el capítulo 1 porque si no era el prólogo Aunque no sé si dije capítulo 1 Dije capítulo 1 pero lo digo, bueno no importa El punto es que este es el capítulo 1 de Ephemeral Miniature Garden Aquí tengo a mi pequeño rocket acompañándome Voy a tratar de que me acompañe durante todos los vídeos ahora Pero, pensemos Aquí tenemos Ephemeral por supuesto Hay algo que me llama mucho la atención En principio porque no sé mucho sobre esto Que cada capítulo al parecer cuesta llaves Aquí arriba tengo llaves, monedas y gemas Lo que me dijeron Barbarisa y Yoki es que Vamos a usar únicamente esas 20 gemas que están ahí Porque las demás Porque lo que pasa con las gemas es que hay que comprarlas Y las gemas funcionan para poder hacer elecciones importantes Que sí, que lo ideal sería eso Pero quedamos en que lo mejor es que nosotros lo que hagamos Es únicamente usar esas 20 gemas que ya nos dan al principio Para así ayudar al juego Porque la única ganancia que tiene el juego como tal O los de Hunex que son los que están haciendo estos juegos Son las compras de gemas Y realmente también nosotros hacemos esto como para ayudar a los juegos Que nos permiten jugar Así que si están interesados en conocer cuáles son las opciones que les da la gema Van a tener que jugarlo y comprar las gemitas por sus propios medios Pero no importa Igual yo voy a jugarlo a mi manera Con lo que tengamos Voy a usar gemas obviamente Pero solo esas, ok Así que tratemos de dejarlas como para el final No sé para qué sirven esas monedas Si es que son monedas no voy bien Las llaves ya sabemos entonces que son para los capítulos Ok, vamos a empezar entonces con el juego Uy, ¿se escucha externamente? O es idea mía Vale, eh Por alguna razón siento que escuché externamente el juego Espero que no porque Si no, no No sé, no sé, no sé Voy a quitarle la música por si acaso Porque no quisiera que se escuche Voy a quitarle todo el audio Sí, porque se escucha externamente No sé por qué Debería escucharse mis cascos Pero la escucho en la computadora Bueno, no sé Elija a quien quieres cuidar Ah, esto lo dice ella Fui criada como una princesa hasta hoy Y ahora me toca la peor decisión Pero no puedo escaparme de esto en esta situación Si no, no podré escaparme Prefiero a alguien que no me cause problemas Bueno Hisui tenía cara de no tener No dar problemas, sinceramente Por eso la Hisui Hisui tenía una gran Hermatoma Hematoma en su cara O sea, la cicatriz que realmente parecía ser la sombra ¿Por qué será que tienes ese hematoma? ¿Será por un accidente? ¿Por qué tanto me miras a la cara? La verdad es que Hisui es bastante guapo Oh, no es nada Solo es que Venga, tienes una gran cicatriz Es algo obvio de admirar, supongo Me ha pillado que le miraba en su cara Y desvié la mirada de él Pero le sigue mirando escondida Para que no se percate que le estoy mirando O sea, yo quiero saber Como miras a alguien que tienes enfrente escondida O sea, te tapas medio ojo Y dices Yo no lo estoy mirando Solo este ojo tiene dirección a tu cara No sé No entiendo qué es lo que piensa No sé si esa cara es la cara de siempre O está enojado Tiene una cara tan inexpresiva Que lo hace misterioso Aún cuando lo asigné al salón No movió ni siquiera una ceja Encima apenas me dijo Vamos Y salió del salón solo Que misterio, ¿no? Tampoco habla mucho Tal vez elegí a una persona muy difícil de tratar No, yo creo que los otros Ejeron más complicados, sinceramente Sabía que me elegirías ¡Hala! ¡Perdóname! O sea, perdone usted, señor Me hago una reverencia O sea Sabía que me elegirías Ya empezamos mal, ¿vale? ¿Qué? No comprendí lo que me quiso decir Y la pregunté de vuelta ¿Sabías que yo te elegiría? ¿Por qué? O sea, todo te diría muy mal Pero ahora te sientes mejor, ¿verdad? Fue entonces Si fue cosa de él, ¿entonces? Sí Sí, creo que estoy bien Ahora que lo menciono Creo que me sentí más tranquila Que cuando estaba en el salón Ya veo Qué bueno Qué conversación tan profunda estamos teniendo ¿Sabes algo? ¿Hay alguna razón por la que me has sentido mal en el salón? ¿Quién sabe? Sí, lo sabe Y claramente lo sabe Tú lo dijiste Yo tampoco Yo tampoco no lo sé muy bien O sea, que yo tampoco lo sé Yo tampoco lo sé muy bien Solo me pareció que estaba mal Dijo nada más que eso Y dejó la mirada de mí No lo entiendo ¿Qué relación tiene esa pregunta Con lo que Con Que le elegí a Hisui? Yo solamente seguí lo que decía Mi corazón No hay ninguna otra razón Ay, eso sonó tan místico Elegí mi corazón O sea, elegí mi ¿Qué fue lo que dijo? Ya dice lo que dijo Pero fue tan místico Como que Ay, 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 ay Yo no tenía linda cara Pero era grosero Me gusta Me gusta esta parte seguro Porque es como que está pensando Eh, eso ha estado bien Pero en parte Este chico es tal cosa No me mola Está bien Me parece bien que Como que piense Las razones por las cuales No lo escogió Tenía el presentimiento De que si elegí Si lo eligiera él No tendría tiempo Para tranquilizarme Si eligiera solamente Por la cara Yo voy a ir el primero Por su cara bella Realmente Creo que de los tres Él sería el más guapo Pero No lo sé No Hay algo de él Que no me cuadra Es como ese tipo Típico chulo De los juegos ¿Sabes? No Pero él no lo elegí Jamás Porque con solo mirarlo Me daba escalofríos Eso es correcto En cambio Si su me daba tranquilidad No lo sé por qué Es que míralo Tiene una serenidad total Comparado con otros tritones Parecía que haya de normal El que yo mismo Puede dejarte Es como yo ¿Sabes? Porque O sea En principio Si yo iba a elegir Hubiera elegido A Hisu igual Porque es el que más me gusta De los tres Pero Cuando elegimos Las rutas Bárbara y Seahoki Me dijeron Mira Ella va a hacer este Y yo voy a hacer este Tú haces este Y yo como que Vale Por descarte Pero Igual Me gusta mucho más Hisu Que los otros dos Pero ¿Será que es por alguna razón? Ya íbamos ¿Qué? Aquí es mi pieza Entra Espera No me empujes Uy Uy Hisu me empuja Y me forzó A entrar en la pieza Eres muy bruto Es que estabas en la nube Bueno Aprende la ubicación De todas las cosas En la pieza Parece más bien como No sé Una casa Ubicación ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué tú me elegiste? Vine para esta pieza Alabras mi ropa Como cuidadora ¿No es así? Oh por Dios Ahí está tipo Elevador de ataque Sí Creo que a alguien No le muevo mucho la idea Así que para limpiar la pieza Deberías aprender La ubicación de los lugares Y no me cambies de lugar ¿Necesitas en serio Hacer limpieza? Esta pieza parece limpia Había libros En la mesa El sofá El estante Pero aparte de eso Estaban ordenados No hay ninguna basura ¿Tienes a este sirviento En este lugar? ¿Sirviento? Cuando te viven Me acuerdo de la primera vez Que vine aquí ¿Eh? Yo tampoco nunca hice El... Yo tampoco nunca hice Limpieza en el lavado De la ropa En mi vida Hasta que vine aquí Te servían de la comida Te servían la comida Sin siquiera mover un dedo Tenías las ropas impecables Y todos los días Dormía en una cama limpia Y su parecía triste Cuando contaba su pasado ¿Entonces tú limpiaste Tu propia pieza? Así es Pero desde hoy Será tu trabajo ¿Qué hijo de...? Mi trabajo Hacer la limpieza A mí me dicen eso Y me da algo también Al ver la pieza Me doy cuenta De todas las cosas Que debo hacer No Tu trabajo No es solo eso Tú deberás hacer Todo lo que yo desee Ehm... No lo quiero hacer ¿No lo quieres? Qué raro Tu sirvienta Te decía Todo lo que deseabas ¿No? Ya Pero o sea Decirle a ella Servienta Es un poco Overpower ¿No? En este momento ¿Alguna vez Te ha contestado Tu sirvienta Que no? Si hubo una vez No hubo ninguna vez No sé Si eso sería mentira ¿Verdad? Porque no sé La historia de esta mujer Si hubo una vez Si hubo una sola vez ¿Y? ¿Le perdonaste A la tonta raza Que contestó A la sirena? No Bravo Me imagino Si te dice Que no es lo mismo Que eso desobedecerá A la sirena Bueno Desobedeció a una sirena Lógico Parece que no te gusta La idea Mi pregunta es ¿Ellas se pueden convertir En la sirena Que yo conozco O esto no tiene Nada que ver con eso Se llaman sirenas Porque sí Si no lo quieres No lo hagas ¿Qué? Pues es que aparte De aquí nada más ¿No es así? Y Zoe me susurra Suadamente ¿Sabes bien Que no puedo hacer eso? ¿Me acuerdo De las palabras De Evan en el salón? ¡Flashback! Tienes que acostumbrarte Ya no tienes En donde volver ¿O quieres ser Un criminal Una criminal Perseguida por siempre? Ah Me acuerdo Como se hubiera sido ayer Eso pasó No para con mi ira Los Los comentarios De los habitantes De aquí Que me tratan Como una tonta Y Zoe empieza a hablar De cosas interesantes Pero no me cuentan Al final Los tretones Que eran la raza Más bella A diferencia de los rumores Todo era frustrante Para mí Bueno Cálmate Freak No los dejes llevar No te dejes llevar Por las emociones Yo soy la hija De mamá No Júramelo ¿En serio? Soy una sirena Con mucho orgullo Freak Eh Freak No me escaparé Ya no tengo En donde volver Trato de aguantar Pero mi voz Tiembla de ira Si Bueno Entonces Te explicaré mejor Sobre tu trabajo No acontece nada Pero a Jusun No le parece importar Y se dirigió En el fondo de la pieza Enseguida aparece Con un libro ¿Qué es esto? En la etapa del libro Decía con letras doradas Libro de recetas ¿Cómo ves? Es un libro de cocina Sería difícil Mandar a hacer todo De una vez A alguien que nunca ha intentado Así que lo primero Que tienes que hacer Es aprender a cocinar De una, ¿sabes? Me pasa el libro De forma bruta Y retrocede un paso Espera No es necesario Que aprendas a cocinar Si aquí tienes un comedor ¿Y de dónde crees Que sale la comida Del comedor? ¿Y? ¿Puedes comer ahí? Es mejor la comida Que un profesional Eh Un profesional Que la comida De un principiante Ah, no habla Del comedor Que tiene en el cuarto Que estoy viviendo En este momento Sino que habla Del comedor De la mansión O donde sea que estemos No hay mayordomo No hay mayordomo No hay mayordomo No hay mayordomo Ni sirvienta ¿Piensas que existe Algún chef aquí? Eh Hasta la comida Tienes que prepararla A tú misma No bromees Me quedé con la boca abierta Pero he suicido Con la explicación Cada quien Que utilice el comedor Del primer piso Cocinamos por turnos Cada quien Tiene una cocina En su pieza Pero es trabajoso Hacer todos los días Así ya cocinamos Por turnos Para que podamos Comer todos Con el mínimo esfuerzo Bueno El mínimo esfuerzo Significa Cocinar dos veces al día Para casi 20 personas Es bastante trabajoso Hacerlo cada vez Que te toque tu turno Madre mía Comida para 20 personas Bueno, perdón Si te pones a pensarlo Eh Bueno, si Es mucho trabajo Pero solo tienes que cocinar Una vez cada 20 días Porque Son 20 personas Si cada uno Cocina para 20 personas Cocinas cada 20 días Supongo yo que sería así No bromeas Y se ríe Broma No estoy bromeando Aquí solamente Está la psiquiatra De van La asistente de los lujos Y el guardián afuera A veces viene gente Detrás de las mercaderías Y la llevan de vuelta Pero todo eso Lo realizamos Mientras dormimos A todo eso Lo realizan Mientras dormimos Esa institución Está separada Del mundo exterior Más de lo que te imaginas Las personas Que pueden venir aquí Están ilimitadas Así que tienes que encargarse Encargarte Vos misma De tus cosas No les Bueno Si que le pasó A mi cama Tuve que cortar Ese pedazo Pero no hubo Gran cosa Lo que Ella le preguntó A Hisui Fue porque no Le daban órdenes Más bien A Evan o Lulu Ya que eran De las razones inferiores Entonces explica Que Evan No puede afectarle La orden de obediencia Y Lulu También podría afectarle Lo que es la orden de obediencia Sin embargo No se atreven a hacerlo Por la venganza Que ella podría hacer Ya que al ser No su cubo Puede tener Dentro de sus manos También a cualquier otra A cualquier otra Especia Independientemente De cual sea Siempre y cuando Sea el sexo opuesto Pero lo que pasa Es que ella tampoco Se quiere arriesgar Porque si Por casualidad Hace su engaño O lo que sea Que hagan los cubos Contra Hisui Esto puede irle mal A ella también Entonces he sido Cuento de lo que Estábamos pensando Y estaba explicándonos Que realmente no hace Aquí no importaba El orden de la oscuridad Que es hecho De la De la La jerarquía Nunca habré un tanto especial Por ser estrenada Aquí en más Nunca más Y ahí se le fue el sueño Pierdo totalmente La voz Por el shock ¿Tanto te causó el shock? Pues claro que sí Si la cocina La voz de ropa La limpieza Todas eran Trabajo de la sirvienta Que todo ese trabajo Tengo que hacerlo yo misma Bueno Pues de fuerza Te aprende a cocinar Cuando utilizas el comer Ahora hay una regla Una de ellas Es el horario Pero si tú aprendes A cocinar Yo podría comer Siempre y ocuparme El horario Me da mucha pereza Respectar el horario De las comidas Creo que será difícil De aprender A cocinar Así que Hasta que lo aprendas No te mandaré A hacer otra cosa Pero ahora Entonces Él va a ser tratado Como si fuera Una sirena Porque si una sirena Está actuando De sirvienta Para él No sé Estoy confundido Porque Ajá Pero si tú tienes Una cuidadora Entonces ella va a estar De sirviente Y los otros Se van a joder Y ellos van a tener Que hacerlo todo Aunque tengas una sirvienta Básicamente No sé Me parece como Un poco injusto ¿Vale? Aún así No creo que podría cocinar ¿Tú lo dices? ¿Le orgulloso Sería una Desistente Antes de comenzar? No pretendo que sea Comida de lujo Quiero que aprendas Por lo mínimo Las recetas Que están en ese libro Todos son cocinas Cáseras básicas No son comidas de lujo Que comes en un restaurante De tres estrellas De tres estrellas Estaba totalmente decepcionado Con el libro en el brazo Oye Enséñame a cocinar Y vale 15 ¿Sabes? O sea Esta se ve interesante Pero no La voy a guardar La voy a guardar Todo por apoyar A los creadores De contenido Venga Que yo lo compraría fácil Se me ha tenido un problema En comprar los diamantes Pero no, no, no Si quieren saber ¿Qué pasa? Jueguen ustedes Y usen los diamantes ahí Pero no, no Hay que apoyar Hay que apoyar Hay que apoyar Hay que apoyar Que nos están dejando Jugar esto sin problema Tengo que apoyar esto No puedo hacerlo Oye Yo no podría hacerlo ¿Por qué dices eso? Ni siquiera intentas Nunca agarre un cuchillo Sé que no podré Aunque Sé que no podré Aunque intente Eres la procuidadora Te esperabas de alguien Que fue mantenida toda su vida Ok Ven conmigo Y suyo a la vuelta Se dirige Hacia la puerta de la pieza Ajá ¿Dónde vas? Sígueme Y yo verás O sea que igual La va a enseñar a cocinar O sea Gastarse 15 diamantes Para una respuesta Que igual Me te va a enseñar a cocinar Y hoy si sale de la pieza Con una cara de fría ¿Qué le pasa? ¿Cómo no queda la opción Que seguirle? ¿Le sigo corriendo Por detrás? Oh ¿Ya? ¿Terminó el capítulo? ¿Rápido? Vale Pues Los vamos a dejar Por aquí Yo creí que eran Más Largos Los capítulos ¿Son así de cortos todos? Bueno Pues nada gente Ya esto será todo Por el capítulo de hoy Quizás juegue yo Uno más por aquí Para ver que pase Tengo ya dos listos Pero no sé Por ahora Los vamos a dejar por aquí Sin más nada Que decir no es El barfricar Vise despide Sin nada más Adiós